A la financiera, ¿estamos de acuerdo? Bueno, excelente, y eso depende de cada uno de ustedes. De verdad que, felicitaciones a Rolando y a Jenny por ser abuelos. ¿Ya les dieron un aplauso por eso, por ser abuelos? Y estamos felices de estar acá, nos encanta México. Hemos venido realmente siempre a Yucatán, hemos estado dos veces en Cancún. Tengo un primo que hasta la semana pasada vivía en Playa del Carmen y lo vinimos a visitar. Y somos adictos al maní enchilado, a la mayonesa con chipotle y a las papas de jalapeño. Todo eso nos encanta, pero ¿saben qué es lo que más nos gusta de México? Que está lleno de mexicanos. Eso es lo mejor de esta región. Y de verdad que son gente hermosa, son gente servicial, son gente muy alegre. Y eso es lo que uno necesita para hacer este negocio realmente. Sí, hay que desarrollar otros talentos, hay que desarrollar persistencia, consistencia. Y algo para ser líder de lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche levanten la mano nuevamente quienes están por primera vez en una reunión de liderazgo. Excelente. ¿Quién es su primera reunión de liderazgo? Fue hace mucho, mucho tiempo. Ok, excelente. Un aplauso para ellos también, ¿no? Que se han mantenido en el camino. Y como decían antes de nosotros, no sé en qué condición vienes a esta convención. Puede que vengas motivado por primera vez llegaste a una reunión. O puede que pienses que estás estancado, que no estás creciendo, lo que quieres crecer. Y si te sientes así, yo sé cómo te sientes. Sí, yo me sentí igual. Yo venía a estas reuniones de liderazgo y entonces oía a los diamantes decir, es que tienes que tomar la decisión y tienes que tomar la decisión y tienes que tomar la decisión. Y yo ya estaba cansado de que me dijeran que tenía que tomar la decisión. Yo pensaba que yo ya la había tomado, pero llega un día en que realmente algo cambia y tú haces que las cosas pasen. Hoy esta reunión no es de motivación. Hoy vamos a hablar a un nivel de liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? 21% para arriba, ¿cierto? Entonces vamos a hablar a otro nivel. La motivación la vamos a hacer en la convención. Hoy vamos a hablar de cositas que a veces no nos gusta oír, pero que son importantes para un líder. Porque un líder, ¿me entienden? El líder no puede depender de motivación. El líder tiene que depender de la conciencia que tiene acerca de su negocio y de su rol dentro del negocio. El líder no puede estar esperando que lo motiven. El líder tiene que ser fuente de motivación para los demás. Vamos a empezar y vamos a hablar básicamente de un tema, pero antes hablemos de esto. Ahí dice una cosa, la ley del tope. ¿Qué es la ley del tope? Pues cuando ustedes llegan al nivel de liderazgo, uno de los autores que seguramente les han recomendado y les van a seguir recomendando es John Maxwell. John Maxwell es un autor, yo creo que como pocos, en el tema de liderazgo. Y él en uno de sus libros habla de este tema, la ley del tope. Y él dice que un líder no puede manejar una organización más grande que su nivel de liderazgo. Yo lo veo como un recipiente. El líder es un recipiente. Si tú eres un líder con un nivel de liderazgo como una copita de estas de tequila, pues el grupo que te va a caber es el que cabe en una copita de esas. Si eres un líder ya con un mayor nivel de liderazgo, has crecido, tienes un carácter más fuerte, vas a tener de pronto el nivel de un vaso. Y después de un balde, y después de un barril, y después de una piscina. Y después te vas a volver como los diamantes que vemos, de los cuales todos hemos aprendido. Nosotros estamos felices de estar acá, porque nuestro equipo de apoyo ha sido maravilloso. Nosotros venimos de la línea de Carlos Eduardo y Claudia Castellanos. Mi auspiciador, que algún día lo van a tener acá, son Camilo y Leila Pinto, que son unos esmeraldas en rumbo a cosas más grandes. Y nuestros dobles diamantes, Mario y Betty Orsini, que son una leyenda en Latinoamérica. Y que para nosotros han sido casi que como una familia dentro de este negocio. Pero desde hace un par de años que vino todo esto de Piense en Grande, y nos integramos en toda la región, pues hemos tenido la oportunidad de compartir con diamantes que no conocíamos antes, que habíamos oído y visto en los viajes de liderazgo. Pero ahora que hemos compartido y empezamos a aprender de ellos, pues ha sido realmente espectacular. Así que pido también un aplauso muy fuerte a su diamante, a Mario Rodríguez, diamante ejecutivo fundador, a Alberto y a Lilia Mayagoyte, a que van a estar acá. A sus nuevos dobles diamantes, Vladimir y Susana Pandora. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Y bueno, a todos los esmeraldas y a todos los diamantes mexicanos, démosle un aplauso, si se me quedó el de alguien por fuera, un aplauso para ellos. Y entonces nos vamos a volver. Esta gente, gente como Vladimir y Susana, como Mari y Betty, ya son recipientes casi que como océanos. O sea, les cabe mucho, mucho, mucho dentro de su recipiente, porque han subido su nivel de liderazgo. A mí me dijeron una vez una cosa que no me gustó. Yo me estaba quejando de mis downlines. Yo sé que aquí nadie hace eso, pero en Colombia a veces nos da por quejarnos de los downlines. Y entonces me dijo Carlos Eduardo, que él es bien directo, él me dijo, tu grupo es tan grande como tu nivel de liderazgo. Y entonces él me dijo, imagínate que Dios está allá arriba, ¿cierto? Y nos está mirando. Y todas las noches hay gente, ¿no? Que se pone de rodillas o antes de dormir reza, ¿cierto? Y ora. Y pide por una oportunidad. Y entonces, ¿tú a quién crees que se la va a mandar? Mira esa gente, Dios. O sea, Dios está mirando a esa gente y está pidiendo, Señor, mándame una oportunidad, algo para mejorar el nivel de mi familia, para que tengamos mejor calidad de vida. Mándame una oportunidad. Y entonces te ven a ti que te estás quejando, ¿sí? Te ve Dios que te estás quejando, que no haces lo que hay que hacer. ¿Tú a quién crees que Dios le va a mandar a ese prospecto? A alguien que sí está haciendo las cosas. Entonces, a mí me gusta verlo así. Es como que yo tengo que merecerme. Con mi actitud, con mi liderazgo, el grupo que quiero tener. Primero viene el ser. Después, el tener. Primero es el ser. O sea, si tu meta es ser esmeralda, tú tienes que ser esmeralda antes de que te llegue el grupo y el resultado. Así es que funciona. Así es que funciona. Entonces, siempre que enfrentes algo en el negocio, pregúntate, ¿qué haría una esmeralda o un diamante si tú metes diamante? En esta situación, pasa algo, ¿no? Con un downline, con quien sea. ¿Qué haría mi diamante en esta situación? Y actúa de esa manera. Porque si tú haces eso, llega un punto en que la realidad se ajusta con lo que ya está creado en tu mente. Entonces, esa es la ley del tope. Y depende de la visión que tengamos del negocio. Ya estás al 21%. Seguramente tu visión hoy en día es mayor que cuando entraste al negocio. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces, ¿no? Nos encontramos con que llegamos al 21% o a plata o a platino y nos conformamos. Y empezamos allá, decimos, a platinar. ¿Sí? Estamos platinando ahí durante algunos años. Y eso tiene muchas veces que ver con nuestra visión. Y tú ya tienes a mayor visión, mayor responsabilidad. Tú ya sabes que este negocio te puede dar un resultado grande. Porque lo has visto en gente igual que tú. Entonces, no te quedes por tener una visión corta. Tenemos que entender como líderes que todo tiene un proceso de siembra, cultivo y cosecha. Yo no puedo cosechar lo que no he sembrado. Cuando yo doy un plan, cuando yo auspicio, yo siembro. Cuando yo conecto a esa persona al programa de capacitación, lo entreno en estrategias comerciales de productos, lo entreno como un líder, ¿no? Formo su carácter, estoy cultivándolo. Y va a llegar el día en que coseches. A nosotros nos ha pasado en organizaciones que tenemos que llegamos a ciudades donde tenemos grupos y se nos presenta gente, ¿no? Hola, mucho gusto. Y uno lo saluda y dice, ¿y tú qué nivel tienes? Y dicen, no, yo soy rubí, yo soy zafiro, yo soy platino. Ah, qué bueno, ¿y quién es tu diamante? Y nos dicen, tú. ¿No? Quedamos como, wow. Pero son organizaciones en las que hace mucho tiempo sembramos y sobre todo cultivamos. Entonces, no puedes, ¿me entiendes? Todo tiene un orden. Las herramientas más importantes al nivel de liderazgo son edificación y promoción. Edificar a tu equipo permanentemente. Edificar la compañía, los productos, el programa de capacitación. Tu crossline, tu compañero de equipo. Edificar tu pareja, ¿no? Cata mañana, el tema que va a tratar por la noche. Es un tema que ha impactado muchísimas parejas a nivel de negocio en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Y es una charla enfocada a cómo podemos trabajar mejor en pareja. Que es uno de los retos, ¿cierto? Solo pasa en Colombia. Las mujeres dicen así y los hombres se quedan quieticos, quieticos. Mañana vamos a hablar de por qué pasan esas cosas. Y el carácter, que es de lo que realmente vamos a hablar esta noche, es lo que va a determinar el líder. Entonces, para empezar, yo les voy a dejar con mi princesa. Llevo en octubre, voy a cumplir 11 años casado con esta maravillosa mujer. Y cada día la amo más. Entonces, se las voy a prestar por un ratico. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ok. De verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Estamos súper, súper emocionados. Desde que calificamos Esmeralda, uno de nuestros sueños era venir a México y ser oradores. Y bueno, se dio. Por fin se dio. Y estamos de verdad muy agradecidos con la vida, con el equipo de apoyo, con sus diamantes, por confiar en nosotros para esta labor tan importante como es esta convención. Y bueno, es la primera convención del año. A mí me encanta eso. Nosotros por qué no tenemos convenciones en septiembre. Buenísimo tener una convención empezando año fiscal. Porque como les decían sus líderes al principio, este es el comienzo de su negocio. Y tienen que verlo así. No importa donde estén, no importa lo que haya pasado el año que quedó atrás, necesitamos empezar nuestro negocio ahora. Meterle toda la energía. Estos meses son claves. No se duerman. Bueno, porque a veces nos quedamos como, bueno, ya, pues tomémonos unos diguitas y, ¿no? Y se va a septiembre, se va a octubre. No, desde ya hay que empezar a trabajar. Septiembre, octubre y noviembre son los meses de siembra más importantes dentro del año fiscal. Porque de ahí es que tú vas a determinar si te vas zafiro, si te vas esmeralda o si te vas diamante. Pero estos son los meses donde hay que cultivar. Y a veces se le olvidó contarles algo, pero la decisión de llegar a diamante la tomamos aquí en México. La tomamos en Playa del Carmen. Estábamos los dos en la playa un día sentados. Y dijimos, no más. Ya no más. Vivimos demasiado bien. Estamos demasiado acomodados. Necesitamos ponernos a trabajar, cambiar de team por el grupo, para darle el ejemplo a la gente, ¿no? Para decirle a los jóvenes que sí se puede hacer este negocio joven. Y que es buenísimo llegar a los niveles grandes porque uno puede disfrutar la vida. Ya van a ver cómo la hemos disfrutado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de carácter. Me encanta esta frase. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Y si siembras un carácter, cosecharás un destino. Miren, es indispensable al nivel en que estamos todos nosotros, trabajar en nuestro carácter diariamente. El carácter es una elección. Ya, nosotros no nacemos con un carácter. El carácter no tiene nada que ver con la personalidad, ¿no? Desafortunadamente en nuestra cultura latinoamericana, cuando el niño no es mal geniado y hace, como le dicen acá, pataletas y va y se tira al piso y todo. Bueno, cuando se portan mal los niños, entonces decimos, no es que tiene mal carácter. Y eso no es verdad. O el señor que es todo braucón y no, es que tiene un carácter muy fuerte. Eso no es verdad. Tiene una personalidad que es así. Pero el carácter, el carácter es más, me gusta esto, es lo que somos aun cuando nadie nos ve. Son esas pequeñas decisiones que tomamos diariamente, decisiones éticas y morales. Eso es nuestro carácter. Por eso todos los días debemos trabajar en él. Y aquí les voy a mandar algo, algunos se van a quedar como fríos, pero el programa de capacitación no forma el carácter. ¿Saben qué forma el carácter? Aplicar lo que aprendemos en el programa de capacitación. Hay gente que, ¿no? Me dice, mira, yo me oigo ocho CDs al día, me leo tres libros en el mes, pero no pasa nada. Ya, ¿ya? Pasa otro mes y a duras penas sus 150 puntos. Que, perdónenme los de la corporación, pero a mí me marean los 150 puntos. Porque eso es como, ¿no? Como en el colegio cuando uno pasa ahí... ¿No? Como yo pasé el colegio, la verdad. Pero, pero miren, carácter es hacer lo que de verdad tenemos que hacer. Sin importar si nos gusta o no nos gusta. ¿Ya? No es el camino fácil, no es el atajo. Tener carácter es lograr en verdad llegar a donde tú quieres. Llegar en tu vida, alcanzar lo que tú quieres. Es la forma como afrontamos las situaciones desde una perspectiva ética y moral. Aquí todos nos vemos y, ¿no? Todos estamos felices y nos abrazamos y la buena actitud, ¿no? Y la buena onda. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? Con tus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa cuando vas en el tráfico manejando, no? Y se te atraviesa alguien y... Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque ya nos ha pasado. Miren, Bogotá es una ciudad bien grande, 8 millones de habitantes. Y a veces, ¿no? Nos saca la cabeza y... Alguien del negocio, ¿no? ¡Hola! Tú no sabes dónde estás. Mira, Betty Orsini me enseñó a mí desde muy chiquita en el negocio. Me dijo, Cata, desde el momento en que tú calificas plata, tú estás en una cajita de cristal. Todo el mundo te está viendo. Así tú no te das cuenta. La gente te mira. ¿Por qué? Porque tú eres ese modelo que la gente quiere llegar, ¿no? Y si tú estás en la orientación con mala actitud, con... No, quejándote, haciendo caras, te sales, hablas por celular, vuelves... ¿Qué va a pensar la gente? ¿Este es mi líder? ¿Esto es lo que yo quiero ser? Tu vestimenta, cómo te ves, cómo te comportas ante los demás. Todas esas pequeñas cosas tienen que ver directamente con el carácter. La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo evidencian. Cuando todo está bien, cuando todos estamos creciendo, ¿no? Todos estamos felices, ¿cierto? Y todos celebramos y la fiesta y... Amo el L.O.C. Y... No, todas las cosas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quiénes se quedan ahí? La gente que tiene carácter. ¿Ya? Y ahí se evidencian las cosas. Mira, mira a tus esmeraldas, a tus diamantes, cómo manejan las situaciones, los problemas en la vida. Y date cuenta que es un poquito diferente a lo que hace la gente normal. ¿Ya? El carácter se evidencia cuando las cosas se ponen duras. Y en todas las historias de sus esmeraldas y sus diamantes, ustedes van a encontrar momentos complicados, duros, donde se evidenció el carácter. Y eso es muy importante. Y ahí es donde está la inspiración más linda de esas historias de éxito. Nuestro carácter determina si el valor de las cosas que hacemos son excelentes o son pobres. Si son pobres y de poco valor, es porque así es nuestro carácter. Yo sé que es una frase dura, ¿no? Como les dijo Fer, no, hoy no vinimos a motivarlos, hoy vinimos a hablar las cosas como son. Pero si no estás en el, en el nivel y en el lugar en el que quieres estar, de pronto es que has descuidado un poco tu carácter. Has dejado de trabajar en él, ¿no? Has empezado a faltar tu palabra. Y esa es una de las, de las pruebas más fuertes del carácter. Mírate, ¿no? Le hiciste una promesa a tus hijos de que los ibas a llevar a Disney. ¿Hace cuántos años le hiciste esa promesa a tus hijos? Y no se la has cumplido. ¿Sabes qué? Eso es falta de carácter. Porque te tienes que poner los pantalones y calificar al nivel que tienes que calificar y llevar a ese par de niños a que conozcan a Mickey. ¿Qué tal que Mickey se enferme y se muera? No, puede pasar. Puede pasar. ¿Te imaginas el cargo de conciencia? Pero, pero, bueno, de verdad, necesitamos trabajar fuerte en el carácter. Y yo quiero, yo quiero contarles, yo quiero explicarles esto, esto del carácter como, como Fer me lo enseñó a mí, como nos lo enseña a todas las personas del grupo. Fer es mi gran maestro en este negocio. Es un hombre increíble que me ha apoyado en todo, pero sobre todo ha tenido la paciencia para enseñarme. No he sido una buena alumna como algunos de ustedes, ¿no? He sido, yo creo que su alumna más dura, pero, pero ha valido la pena. Ha valido la pena el esfuerzo. Y, y él nos explica esto del carácter y él nos dice, miren, acá le dicen el lavamanos, ¿sí? Ok. Bueno, pues, esto del liderazgo es como, es como si ustedes tuvieran un lavamanos. Imagínense que yo tengo acá un lavamanos. Y cómo se llama lo que tiene, el tapón, ¿cierto? ¿Sí? Le dicen tapón acá. Ok. Bueno, y entonces el lavamanos tiene un tapón. Cuando el tapón está abierto, ¿qué pasa? El agua se va por ahí, ¿cierto? Pero cuando uno baja el tapón, ¿qué pasa? Ahí se empieza a llenar el lavamanos. Pues es lo mismo, ¿ya? Si en este negocio tú no eres un buen tapón de tu negocio, todo el trabajo que tú hagas se va a ir por la cañería. porque no eres un buen tapón. ¿Qué es ser un buen tapón? Ser un buen tapón es hacer el volumen que te comprometiste a hacer. Ser un buen tapón es estar en todos los eventos. Es comprar tu programa de capacitación, tu paquete de INA. Ser un buen tapón es no estar como ¿cómo les explico esto? No estar tomando decisiones de las cosas serias del negocio todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. El año en que decidimos irnos Diamante Fer y yo, una de las cosas que decidimos es que no íbamos a aceptar ninguna invitación para hacer oratoria por fuera del país. ¿Por qué? Porque eso inevitablemente pues son unos días que uno se toma y desenfocan. ¿Ya? Y tomamos esa decisión ¿ya? Entonces cuando llegaban las invitaciones no nos teníamos que sentar Fer y yo a ver si sí o si no. Esa decisión ya estaba tomada. ¿Ya? Fer y yo tomamos la decisión de estar en todas las convenciones y en todos los eventos del negocio. ¿Ya? No es que llega la convención y estamos y decir ay, ¿será que esta convención sí vamos o no? ¿Tú qué dices? ¿Será que vas tú mejor? O no. Esa decisión ya se tomó. Eso es ser un tapón en tu negocio y cuando tú eres un buen tapón de tu negocio ¿no? Tú das planes y planes y planes y el lavamanos se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar y tú trabajas y trabajas y trabajas y sigue llenando hasta que ¿no? empieza a botarse ya el agua empieza ¿no? a calificar personas en tu grupo y así se llega a los niveles grandes en este negocio ¿no? Mario nos va a matar porque Mario nos dijo que viniéramos a decirles que ustedes eran águilas que ustedes eran ¿no? los superpoderosos y yo les digo sean tapones hay que ser un buen tapón y por último para acabar quiero decirles algo miren yo conozco muchos líderes que han estado en el negocio que han crecido a toda velocidad y que ya no están ¿cierto? qué pena los que están aquí por primera vez ¿no? si hay gente que se va del negocio y platinos y esmeraldas ¡ah! y diamantes se han ido pero ¿sabes qué? ¿sabes por qué se han ido? porque nunca trabajaron en verdad su carácter porque cuando llegaron los momentos duros prefirieron irse a otra parte y no quedarse y afrontar las cosas y levantar el mercado nuevamente así que yo espero que todos los que estamos acá trabajemos diariamente nuestro carácter porque México oigan muy bien tiene y va a ser el mercado más grande no sólo de Latinoamérica ustedes pueden ser el mercado más grande del mundo y ustedes lo saben pero hay que trabajar y hay que trabajar ya ¿ok? entonces fuerte con su programa de capacitación fuerte con ver cuáles son las grietas de su carácter en qué es lo que tienen que trabajar y por favor niños hay que calificar esmeralda hay que calificar diamante o sea todos ustedes están listos para hacerlo pero tienen que creérsela tienen que creérsela ya nosotros creemos en ustedes Latinoamérica cree en ustedes todos tenemos los ojos puestos en México yo sé que pronto vamos a tener nuevos diamantes yo sé que pronto vamos a tener muchos esmeraldas y los vamos a esperar en Colombia y vas a conocer Colombia bueno los dejo con fe bueno muy bien ustedes entienden que toda Latinoamérica quiere que México explote ¿sí? y entienden que no solo es porque somos muy queridos y los queremos mucho entienden que necesitamos que México explote si México y Brasil llegan a los niveles que van a llegar o cuando lleguen a los niveles que van a llegar los bonos los viajes todo se va a multiplicar por mucho entre Latinoamérica somos un pozo ¿me entienden? y si a la corporación le sobran a fin de año ¿no? 200 millones de dólares eso se vuelve en bonificaciones viajes premios incentivos para usted y para su familia y para la mía entonces estamos muy interesados en que México explote ¿me entienden? yo tengo una buena familia entonces para adelante gente esto es compromiso de todo estamos todos en el mismo barco ¿me entienden? todos somos hermanos dentro de este negocio de Amway y no somos colombianos en México no somos una bandera somos Latinoamérica y tenemos que sentirnos así entonces bueno vamos a seguir con con nuestro tema esto me encanta a mí el carácter es una elección es algo que uno elige día a día con las cosas que uno hace el carácter comunica coherencia no es hablar ¿no? hablar es muy fácil hablar es cualquiera lo hace ¿quién ha tenido alguien en su grupo que iba a ser su primer diamante y no sabrá Dios dónde está? ¿sí? todos hemos tenido uno de esos ¿ok? hablar o varios ¿sí? hablar es muy fácil muy fácil lo importante es lo que hacemos cuando tú estás identificando los líderes de tu grupo y esto es algo que le da trabajo muchas veces a los líderes ¿no? al líder muchas veces le cuesta identificar a sus futuros líderes porque se ponen a ver lo que dicen y no lo que hacen entonces yo nos sentamos asesoría y viene y nos dice no pero es que fulano tiene un potencial impresionante y me dijo que lo quiere hacer y que va a ser 1200 puntos este mes y que no sé qué ¿y cuánto hizo el mes pasado? no 150 ¿y el anterior? 151 ¿y el anterior? 150.23 ok ¿y tú cuentas con esos 1200 puntos para tu calificación? entonces se quedan así ¿no? porque tenemos que ver como líderes lo que la gente hace y no lo que la gente dice el que es líder no es líder porque tú lo empujas a ser líder es líder porque levanta la mano y dice yo soy líder ¿sí? ¿y cómo lo hace? poniendo el trabajo siendo capaz de auspiciar sin que tú estés ahí siendo capaz de hacer cosas comerciales ¿no? de Moiskin de Nutralite de hogares ecológicos sin que tú estés ahí ¿sí? ese es el líder el que es capaz de hacer las cosas sin que tú lo estés empujando y eso evidencia el carácter el carácter comunica confianza y esto a mí me encanta miren no se trata en nuestro negocio de ser un rayo ¿sí? no hay que ser un rayo que encandila y que no vemos no de esos como dijo Cata han estado en el negocio y muchos ya no están no se trata tampoco de ser una estrella fugaz ¿no? que la gente le diga ay tan linda la estrella ay se acabó ¿no? no se trata de ser una estrella fugaz se trata de ser una vela que se mantiene prendida en el tiempo a pesar de la lluvia a pesar del viento a pesar de lo que sea tú debes ser esa velita que se mantiene prendida ¿me explico? que cuando hay viento cuando hay tormenta tú quieres que la gente se voltee a verte a ti porque sabe que ahí va a encontrar luz que le va a iluminar el camino cuando está oscuro eso es lo que necesitamos ser en el negocio si algo puedo decir yo en el negocio yo no he sido el más rápido con Cata no hemos sido los más rápidos no hemos sido los más potentes no hemos sido los más fuertes no para nada pero siempre la velita ha estado prendida siempre mi gente ha sabido que puede confiar en mí siempre cuando ha habido situaciones saben que pueden sentarse conmigo y las podemos hablar como líderes con transparencia eso es lo más importante que tú como líder puedes aportar a tu organización porque eso da confianza porque la gente se siente tranquila cuando hay cambios todo el mundo entra en crisis a los seres humanos no nos gustan los cambios no ni el más pequeño los cambios nos asustan pero en ese momento tú tienes que ser la velita prendida que la gente te ve y tú estás con una sonrisa entonces esto va a ser bueno para nosotros claro tenemos que aprender tenemos que ajustar pero esto nos va a beneficiar a todos pero si tú entras en pánico ¿no? imagínate imagínate tú ir en un avión y que el avión se mueva y la azafata entre en pánico o sea que nos lleve el que nos trajo ¿cierto? o sea ya no hay nada que hacer porque cuando se mueve el avión yo aprendí yo miro a la azafata una vez veníamos de Madrid y empezó a moverse el avión duro y se abrían los se abrieron en un momento los maleteros y se cayeron las maletas y todo yo tenía un café y se lo regué a todo el mundo encima y las azafatas pasaron tranquilas recogieron todo volvieron a guardar tranquilos no pasa nada esto va a pasar unos minutos ¿y qué le da a uno eso? confianza tranquilidad pero si la azafata se vuelve loca pues entonces ¿me entiendes? eso es inteligencia emocional y como líderes tenemos que tener una inteligencia emocional alta no puede pasar que porque tú estés frustrado entonces no voy al seminario ¿sí? no puede pasar eso se ríen algunos yo sé que en México eso no pasa pero no lo van a creer en Colombia a veces pasa ¿sí? no lo van a creer y el carácter comunica respeto postura y eso es fundamental el carácter si tú tienes un carácter fuerte sólido tienes postura no necesitas hablar tanto no necesitas decir tanto tienes postura y eso es clave mira un líder solo sigue a un líder que tiene un carácter más fuerte que el de él y esto es importantísimo ¿quién quiere tener líderes fuertes en su grupo con un gran carácter? todo ¿cierto? pues sabes que tienes que hacer antes que nada tú ser un líder con carácter porque si no no te van a seguir fíjate lo que me pasó hace un par de meses entonces tenemos un líder que es de un carácter bien fuerte es tremendo empresario acaba de dejar su trabajo para dedicarse totalmente al negocio es un platino y está enfocado el tipo era tesorero en un banco y le iba muy bien y está con toda y hace dos meses hicimos una promoción para que los 12% en adelante fueran a un taller de sueños ¿si? y los nuevos 12% y entonces me llama y me dice tengo una persona en el grupo que se quedó por 50 puntos y se quedó porque una persona que iba a hacer un pedido pasó su tarjeta de crédito a las 9 y 59 de la noche y la tarjeta no tenía no funcionó no sé qué pasó dice que tenía fondos y entonces no entró ese pedido que él contaba con él y no llegó al 12% pero él puede ir al evento es alguien que está motivado que está comprometido que va a todo que está muy enfocado y ahí es que la vida y el negocio te va a poner en situaciones que te van a probar tu carácter yo sabía cuál era la respuesta correcta porque en términos de carácter uno realmente siempre sabe ¿cierto? o sea se abren dos caminos tú siempre sabes cuál es el correcto pero sabes cuál es el más fácil también y a veces nos tentamos a irnos por el más fácil porque nos empieza a hablar una vocecita y nos dice pero es alguien que le serviría al taller de sueños realmente le haría mucho bien no tuvo la culpa de que la tarjeta y empezamos a justificar pero yo entiendo esto yo entiendo esto mi respuesta fue mi líder ¿tú qué crees? entonces me dijo no pero él está muy motivado y no sé qué ok ¿tú qué crees? si doblamos la regla por él ¿lo podemos hacer por todos? y él sabe él también sabe y él me dice no yo sé que no le dijo ok entonces ya sabes qué decirle yo sé que si yo doblo la regla ese líder después no me va a respetar como líder y en el futuro cuando se presenta una situación mayor él sabe que mi carácter es débil por eso es tan importante que en todo lo que hacemos en las cosas pequeñas nuestro carácter se refleje y eso te va a dar postura lo que te digo si tú haces eso tus líderes es tu gente te va a mirar con respeto si lo que tú dices tiene un valor tiene fuerza porque no son palabras son el reflejo de un ser con carácter es tomar el camino correcto no el más fácil es decir la verdad no lo que el otro quiere oír no algunos están acá por primera vez y yo muchas veces empiezo esta reunión diciendo ¿quiénes quieren oír cosas buenas? ¿quiénes quieren oír acá cosas buenas? levante la mano los que quieren oír cosas buenas ¿quiénes prefieren oír la verdad? ¿cierto? o sea siempre debemos escoger la verdad por encima de las cosas que nos hacen sentir bien pero no son reales es ser íntegro ser responsable con el manejo del dinero la forma en que manejas el dinero habla mucho de tu carácter esto es fundamental yo sé que aquí no pasa a veces en Colombia pasa que hay gente que uno ve en la orientación empresarial ¿no? que llega tarde para no pagar y se hacen afuera y entonces se escuchan desde afuera y cuando ya se levantan las mesas ahí entran teníamos identificado un personaje ustedes no me lo van a creer pero allá ponemos todas las las semanas stickers de colores entonces poníamos stickers y después nos dimos cuenta que la gente entonces iba a las papelerías y compraba los stickers entonces empezamos a variar el color ¿no? para que no supieran que sticker iba a ser cuando nos encontramos un personaje que detrás de la solapa tenía de todos los colores ¿no? entonces él llegaba y miraba en la mesa y y se ponía el sticker del día pregunta ¿tú crees que ese personaje está en el negocio? no obvio que no es que lo que a uno más le duele es ver a esa persona que está afuera ¿no? que por no comercializar un producto y generar cuatro o cinco dólares está mendigando su propia vida y como líder jamás va a surgir imagínense ustedes ir a la casa de su diamante ejecutivo fundador ¿no? que no he tenido el gusto de conocerla pero me imagino que es una casa hermosa y todo muy bien imagínense que están ahí con él y él les está dando una asesoría y de pronto llega la persona que le ayuda a la empleada de servicio ¿no? y dice ay don Mario ¿y será que este mes sí me va a pagar? miren que es que hace dos meses no me paga ¿no? ¿qué pasa en ese momento ante sus ojos? la imagen del líder se desvanece porque la forma en que manejamos el dinero refleja nuestro carácter y se pierde la confianza y la postura y todo lo demás entonces nunca te des el lujo de jugar con esas cosas el cuadro de taquillas de seminario los pedidos el dinero que tú manejes sea impecable con el manejo del dinero porque al único que va a afectar es a ti esa es la roca el termostato y no el termómetro y a mí eso me encanta ¿sí? tenemos que ser termostatos entendemos la diferencia ¿no? un termómetro ¿qué hace? mide la temperatura entonces yo voy y miro el termómetro y sale una barrita de mercurio y me dice estamos a tantos grados el termostato pone la temperatura yo voy y pongo qué temperatura quiero y el salón el ambiente se ajusta a la temperatura que yo puse en el negocio tenemos que ser termostatos ¿no? el líder termómetro es muy débil de carácter ese es el líder que hace asesoría contigo ¿no? y te dice ¿y cómo vamos campeón? pues hay más o menos es que en el grupo este mes hubo muchos problemas fulanito se fue de viaje estos dos esta pareja está teniendo problemas matrimoniales este otro ¿no? está desmotivado se me desenfocó este mes ¿no? ¿y tú cómo estás? no, pues ante todo esto pues la cosa no va muy bien ¿termómetro o termostato? termómetro ¿cierto? en cambio el termostato es el que pase lo que esté pasando siempre pone la temperatura entonces la gente está abajo va y los prende va y motiva al grupo o sea sube el nivel de conciencia el nivel de entusiasmo y es el que pone la temperatura para la calificación nosotros antes de calificar fuimos muchas veces termómetros de hecho un año antes de calificar diamante la organización el grupo estaba muy bien teníamos ya un montón de líneas calificando y realmente solo en dos faltaba un poquito eso era todo pero éramos termómetros nos sentamos a esperar que esos dos que faltaban llegaran en vez de hacer lo que el líder tiene que hacer meterse a la profundidad trabajar hacer lo que hay que hacer y calificar la línea tú no calificas la persona sino la línea el año siguiente las condiciones no estaban tan bien estaban peor que el año anterior en que no nos hicimos diamante pero cuando nos fuimos diamante el termostato era diferente por lo que decía Cata tomamos una decisión irrevocable yo me acuerdo aquí en las playas de playa del Carmen estar sentados ahí en diciembre del 2008 el negocio del grupo no estaba como queríamos pero dijimos vamos a hacer un compromiso no vamos a permitir que la duda entre en cuanto alguno diga algo que genere duda o negativismo lo vamos a cerrar porque la calificación está hecha y fue impresionante lo que pasó en los siguientes meses o sea pasamos de de básicamente tener dos líneas calificando una en Estados Unidos de hecho que no contaba para los bonos y los premios a en diciembre a en febrero tener cinco y en marzo seis ¿por qué? porque nos volvimos termostatos y dejamos de ser termómetros no sé si a alguien le ha pasado que está dejando que su futuro quede en manos de sus downlines ¿si? y eso no puede pasar eso no puede pasar el crecimiento que tuvo Mario esa calificación que hizo en el tiempo que lo hizo no fue porque la gente de su grupo finalmente despertó fue porque él tomó una decisión y fue un termostato con su grupo carácter en Amway hago mi volumen independientemente del grupo o sea soy de las personas que dependiendo de lo que haga el grupo entonces yo hago mi volumen no sé si tienen gente así que está último día del mes ¿no? metiendo bajando puntos cada 15 minutos no ha hecho su pedido pero está esperando a ver si mi grupo hace 2250 ¿no? entonces yo completo eso no es carácter carácter es decir ¿cuánto te comprometes a hacer? poner una meta comprometerte con alguien y cumplir esa meta ¿cuánto vas a hacer? tienes que ser lo que dices y hacer lo que dices esto es algo que estamos promoviendo fuerte en nuestro grupo hace unos 8 meses ya da un resultado espectacular y es que los líderes no solo los 21 sino los 12% los constructores cerramos el día 15 de mes nuestro volumen dijimos que íbamos a hacer 600 puntos pues el día 15 de mes están hechos ¿sí? y es impresionante lo que ha pasado una parejita del grupo que llevaba siendo 12% fundador como un año a veces llegaba al 15% ¿no? y volvió a bajar al 12 empezamos con esto y al día 15 estaban al 15 o sea tenían sobre 4000 puntos adivinen ¿qué pasó? dijeron es lo máximo que habíamos hecho en la historia y lo hicimos en 15 días nos falta la mitad del mes ese mes se calificaron o sea toma tiempo ¿sí? el líder tiene que dar el ejemplo primero pero es un algo que para nosotros ha funcionado súper bien que la gente empiece a cerrar el 15 de mes esa persona que tú crees que es líder compra solo su paquete de capacitación del INA o es alguien que hay que estar llamándolo para que lo compre si lo compra solo pues eso es una muestra de carácter el que lo compra rápido apenas sale lo escucha y lo promueve ese es el que va a llegar a cosas grandes soy quien decide mi agenda y construyo mi futuro o dependo de mi upline o sea yo manejo mi agenda o estoy esperando que me llame mi upline para empezar a cuadrar los planes y hacer lo que hay que hacer compro mi boleta de convención desde la anterior o espero a última hora esto del lavamanos que les contó Cata salió por un empresario del grupo que salió de una convención y se puso la meta de ser plata en la siguiente convención y saben que no fue a la siguiente convención y ahí fue que salió el cuento del tapón porque como es posible que uno desarrolle y crezca una organización si ni siquiera uno sabe que cuenta con uno para estar ahí en la próxima pago mi OE y llego a tiempo y ojo a esta soy cumplido con mis boletos de seminario o sea el tema del dinero de seminario lo manejo bien correcta y profesionalmente o mi Upline me tiene que estar llamando ay mira cuadra tus boletas nosotros nos pasó hace unos meses una situación con esto y eso siempre va a dañar la relación con la gente o sea el manejo otra vez del dinero impecable y como lo mejoro busca grietas cuando dijiste algo que no cumpliste con tus hijos con tu pareja con tu familia cuando has dicho algo que no que no llevaste a cabo busca patrones si es algo repetitivo o fue algo ocasional y si encuentras patrones afróntalo discúlpate con quien te hayas que disculpar con tu upline con tu downline con tu pareja con tu hijo por esas grietas y toma la decisión lo más importante podemos crear un mejor futuro y yo voy a acabar con una historia rápida que pasó en Santorini en Grecia como premio de diamante nosotros nos fuimos con una pareja de diamantes de Costa Rica y nuestros dobles diamantes Mario Betti Orsini a Grecia a Santorini por las islas y estábamos allá y había un camino por el cual subían uno podía subir o en burro o en telesférico y nosotros subimos por telesférico pero al regreso estaba muy lleno el telesférico y entonces nosotros vimos el atardecer y dijimos vamos a subir por el camino pues caminando y se veía corto empezamos a bajar y antes de irnos le dijimos a Mario Orsini le dijimos Mario vamos a ir por ahí y él nos miró y nos dijo ¿por qué? no pues bonito el atardecer el sol todo vámonos por ahí no váyanse y empezamos a bajar y en la mitad del camino ni siquiera en la mitad llevamos tres curvas nos dimos cuenta que era más largo de lo que pensábamos y ninguno pensó que espera uno encontrar en un camino por donde van burros ¿qué hacen los burros? y esto es que no es que era un poquito por aquí y por allá es que era un tapete ¿no? y olía fatal y llegamos ¿no? cansados y además como ya era atardecer empezaron a subir los burros y subían y nos empujaban y nos tocaba subirnos al borde y pasaban y nos untaban las babas o sea fue poco romántico yo me lo imaginaba bien diferente y llegamos abajo y además nos demoramos un montón a mí todavía me duele una rodilla de esa caminada que fue hace un año y medio y nos ven la cara que traíamos y Cata casi se me raja en la mitad ¿no? y yo dije actitud mi amor que somos diamantes seguimos bajando y llegamos abajo y nos dice Mario Orsini ¿qué les pasó? y entonces le contamos la experiencia y Mario que es un personaje dice bueno ¿y qué aprendiste? Mario entendí que cuando uno se aleja de su equipo de apoyo primero solo se asocia con burros y segundo el camino se vuelve una y ahí los dejo feliz noche ¡Gracias!